¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es ASO, que espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos épicos de la semana 12. Este desafío nos dice, inflige daño teniendo un parásito alienígena pegado a ti. Así que, vamos con el intro y les enseño cómo hacer este desafío lo más rápido posible. Hay bastantes zonas donde vamos a poder encontrar parásitos alienígenas bastante rápidos. Y uno de ellos es en semillero sagrado. Como ven, aquí tenemos nuestros parásitos y esta es la zona para los que ven en el mapa. Simplemente tendremos que tronarlos, es para que lo tengamos en la cabeza y en esta zona van a salir alienígenas. Los podemos matar y con eso haremos daño. En caso de que no sea así, simplemente tendremos que esperar a que haya algún enemigo y le vamos a poder hacer daño. Con eso tendremos nuestro desafío bastante, bastante rápido y bastante sencillo. En esta zona siempre van a salir los parásitos alienígenas. Exactamente van a salir en esta zona, en toda esta área. Aquí van a salir bastantes huevecillos. Y es como se puede hacer este desafío lo más rápido empezando una partida. Espero este video les haya servido. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba y compártanlo con sus amigos para que también sepan hacer este desafío. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye.